Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en las pilas del bautismo, cantaron los ruiseñores Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Y dártelos buenos días, a costar y dar tu cama Hojas, fines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a felicitar Claro que sí, para toda la raza que está cumpliendo años de parte Las mañanitas de parte de su servidor, Gregor el Morelense Sincronización África